Bienvenidos amigos y amigas de Radicales, nos encontramos en la capital guatemalteca y pues le damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Para esta ocasión les traemos en el cine Radical el corto Realidades Desconocidas. Yo no quiero tener este bebé. ¿Y por qué? Además te traemos una entrega especial en nuestra sección Videolyrics.